Ya pues, Mati, ¿puedes por favor hoy al menos cambiar de actitud? ¿Disfrutar un poco más? ¿Ya? Está bien. ¿Matías? Ella es cantante, ¿no? Sí. Hablé con ella porque el productor me ofreció si podía cantar aquí. Ah, bueno, si por Davis no es ningún problema, yo feliz. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Creo que no voy a poder cantar. No, no hay ningún problema. Más bien, ¿necesitas agua o algo? No, gracias. Cassie, ¿por qué no atiendes a los demás? Yo me encargo de ella. Bueno, cualquier cosa me avisas. Gracias por venir, de todos modos. Estrella, ¿te puedes...? Estrella. Estrella, Estrella. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué haces acá? ¿No debiste venir? ¿No debí venir? ¿Es lo único que se te ocurre decirme? Estrella, escúchame. Conversamos en otro momento. No quiero que hagas un escándalo. Esta fiesta es muy importante para mí. Ah, claro. Entonces, ¿por eso no le dijiste a nadie lo nuestro? ¿No? Eres un mentiroso, Matías. Eres un matón mentiroso. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Por favor, Estrella, no puedes quedarte aquí llorando. No es un lugar para esto. Ándate, por favor. Después te llamo. Eres una mierda. Eso es lo que eres. Una mierda. Eres igualitito a tu viejo. Idéntico. Los dos son cortados con la misma tijera. No quiero que te vuelvas a acercar. Estrella. ¡No me toques! ¡No me toques porque voy a hacer escándalo! ¡Ya! ¡No grites! ¡No grites! ¡Estrella! ¡No grites! Estrella, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que... que venimos de mundos distintos? ¿Qué? No somos iguales, Estrella. ¿No te das cuenta? Te odio. De verdad te odio. No sé en qué cabeza se me ocurrió confiar en el hijo de Marcial Montero. Estrella. Porque incluso eres peor que él. Estrella. No, sal. Sal porque voy a gritar. ¡Sal! ¡Sal de mi camino! Hacerte soñar, llenarte de besos siempre al despertar. No puedo vivir sin ti. Eres el amor... Me engañó, me engañó. Se burló de mí. Pensó que podía usar a la empleada de su papito y tratarme como si fuera un trapo. ¡Maldito! Hace tiempo que no me pasaba esto. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto, Matías? ¿Por qué? Recuerden... Ahora canto con cariño para ti... Tu nombre... Y el mío... Como...